Tortugas ninjas! Tortugas ninjas, eh, Elie? Vamos al cabenzón, ¿qué vemos? Aquí hay un puto jugo de tortugas ninjas Tortugas ninjas, eh? Vamos para allá Hoy voy a hablarte de mis héroes Que me vieron crecer desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible La espiritu de esa vez está bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Buuuu Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna matata Vive y deja Bi-bi-bi-bi-ba-bi-bi Buuuu Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Cada día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te centres en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás Pum, 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 pum Supercalifragilístico, espialidoso Creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas no están Si al hablar no has de agradar Te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa Recuerda siempre quién eres y ya está Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Vi, 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 vi Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca Deshonra sobre tu vaca Que hay que explorarlo inexplorado Que nadie se mueva Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo De verdad, de la buena Buuuu, sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata, vive y deja Bi-bi-bi-bi-ba-bi-bi-bu Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Ahora que ya sabes quiénes son me creerás Y te digo que los animales saben hablar Que algún día sabré volar Que la magia es de verdad De ellos aprendí Que por mucho que vuele lejos de aquí Seguirán siempre junto a mí Muy buenos días Bueno, como habéis visto Fui a Cabenzots Cómo no Pero bueno, es lo que tiene Cuando vive cerca de una de estas tiendas Además tan bonitas como son Cabenzots Y Flocket Pop Culture Pues a mí me da oportunidad más derecho Y muchas veces No os voy a engañar Siempre salgo con algo Pero bueno, en ocasiones Solo voy por el gusto de ver las novedades Y sí que es verdad que alguna vez contada He salido sin nada Pero hoy no es el caso Obviamente Me he llevado tres Funkos a casa A deciros que Uno sí o sí Cuando lo he visto Digo me lo llevo Porque además El Funko es Lo he visto en la Funko Europa Funko Europa Creo que lo vi Lo vi a 33 euros Y en Cabenzots lo tenía el más barato Con lo cual pues Sí o sí Dije esto es la señal Me lo tengo que llevar Además es que tenía muchas ganas De tenerlo Después Bueno, pues uno de My Hero Academia Y otro de Disney Vamos a empezar Vamos a empezar Mira, vamos a empezar Por uno de tamaño regular Aunque es de edición especial Mira, es de Stamina Shido De My Hero Academia Es la edición especial Lo que la cambia de la edición regular Es que esta es metalizada Yo con las metalizadas Ediciones metalizadas Perdón, tengo una relación de amor y odio Porque sí que es verdad Que en algunas ocasiones Sobre todo me pasó Creo que es con Gohan Lo tengo Que hay una versión metalizada Y la versión normal Y me gusta más la normal Los colores de la normal Que no de la metalizada En este caso La verdad es que sí que me gusta Me gusta esta edición Y de My Hero Academia Empecé Pues que me pasa muy a menudo Empecé que dices Bueno, tener algunos personajes Personajes más principales O intentar solo tenerlos De edición especial Por decirlo de alguna manera Pero sí que me está entrando Además que ahora se va a estrenar La nueva temporada Como que los quiero todos ¿No? Y bueno Lo que yo que dices Cuando haces Porque no hay esto Pues eso Y la vi y dije Me la llevo Me la llevo Porque es que además Bueno, está a buen precio Con lo cual pues Para casa Y os digo, ¿eh? Esta edición metalizada Me gusta Así como De Dragon Ball Esta de De Gohan Pues me gustan más a lo mejor Los colores de De la versión regular En este caso Pues me gusta mucho Pero mucho, ¿eh? Este Funko No sé vosotros Lo que opináis Pero a mí me gusta mucho A ver, ¿qué tiene aquí? Uy, uy, uy Espera que me ha asustado Vamos a ver Mirad O sea, antes de quitarlo Os lo voy a enseñar No sé si es Mi Funko Que es así O todos lo llevan Pero no sé si os los voy Voy a poder acercar Mirad No sé si veis Esto que tiene aquí Bueno, pues esto Creo que esto se quita A ver Mirad Sí ¿Y qué esto qué es? Es como plástico Pegajoso Desecho La primera vez Que me pasa Bueno, mirad Es que Es como un papel Muy ligero Bueno Pero el Funko Está bien Con lo cual Es lo importante No tiene nada ¿No el Funko? No El Funko está bien Mirad Aquí donde tenía Este plástico No tiene nada Con lo cual Y os digo Además Este me encanta Encuentro que El color metalizado Le queda súper bonito El pelo Me gusta mucho De este color Bueno Para mí es funcazo La verdad Y aparte Que los están haciendo Cada vez más Dinámicos Con poses No tan rígidas Y súper 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 Bonitos De My Hero Academia Una que me gustaría conseguir Pero mucho Lo que pasa Que están pidiendo Precios muy elevados Y a veces Prefiero gastarme el dinero En otros Funkos Que están más baratos Que no gastarme tanto dinero Por un solo Funko Es Ochaco Y Uraraca Ochaco De Fumination ¿Vale? Que sacaron Me parece preciosa Además obviamente Hay un Chase Que bueno Yo sé que no conseguiré Pero es que Si la regular La de la edición especial Me encantaría Por Wallapop Vinten La he visto Lo que os digo Precios súper elevados Y por Ebay Bueno Ebay Lo que pasa de Ebay Que a veces Puedes encontrar Un precio Que es bastante Agradable a los ojos ¿Vale? Y sobre todo Para tu cartera Lo que pasa Que después Ya le envío Pues 16 20 Incluso he visto 30 euros de envío Por lo cual Bueno De momento No lo estoy pensando Y a disfrutar De esta Que es que Me parece súper bonita Os lo digo en serio Y bueno Para los que no veis Esto representaría El ácido ¿Vale? O ácido Veneno Bueno El ácido sí Que ella pues Expulsa de su cuerpo Que bonito Os digo Tengo muchas ganas De ver ya La nueva temporada Porque además Yo soy lectora del manga Y también compro los mangas Y se vienen cosas Muy muy chulas Y bueno Me apetece verlo En anime Segundo Funko Que os voy a enseñar Vamos por el de Disney Va Que el de El que me reservo La verdad es que Fue una grata sorpresa Verlo Porque no pensaba Que lo tuvieran La verdad Así que vamos Por el de Disney El de Disney El de Disney Me lo tuve que pensar Pero pensar en En plan Que no quería Hacer Funkos De esta colección ¿Vale? Porque sé que son Muy difíciles De conseguir Y dije No me voy a meter En este terreno ¿De acuerdo? Pero que pasa Que cuando ves Este Funko Y lo tienes en las manos Es el típico Funko Que dices Me voy a arrepentir De no haberlo comprado Y yo no sé Si os ha pasado Pero a mi si me ha pasado Con algunos Funkos De hecho Si me seguís Hace un tiempito Por Youtube O si no me seguís Y habéis visto Mis vídeos anteriores Hay un Funko Que me arrepiento Un poquito ahora No haberlo comprado Para mi Y es oogie boogie Con la ruleta Porque este Funko Lo compré Para un chico de México Que hicimos Un intercambio La verdad Que nunca Le estaré Lo suficientemente Agradecida Que me envió Pues la La madriguera Y yo le envié A ese oogie boogie Y ese oogie boogie La verdad Yo cuando lo tuve En la mano Os lo dije en el vídeo Sé que me voy a arrepentir De no haberlo comprado Para mi Y si efectivamente Ahora es un Funko Y diría Ostras si lo tuviera Porque es muy chulo Realmente Bueno Pues con este Funko Me pasó algo parecido Lo vi Y pensé No, 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 no Y entonces Tienes la conciencia De esta En forma de diablo Que te dice Si, si, si Y yo No, no, no Entonces bueno Lo tenía ahí Y dije Ostras Que hago Que hago Bueno Que pasa Que han sacado Sabéis que en la Que anunciaron Un montón de Funkos De Alicia Y que pasa Pues que este Funko Bueno No es de esas Esa tirada Pero si es un Funko De Alicia Os lo voy a enseñar Porque me estoy alargando Mucho Y os voy a enseñar El Funko Y ahora me vais a entender Mira Es este Funko Entonces Yo no quería Embarcarme en este viaje De De estos Funkos Chris Me regaló el castillo De Disney Con Mickey Que ya os lo enseñé Creo que en el video anterior En el otro Bueno en uno de estos videos antiguos Y yo dije Bueno yo con este me conformo Porque me apetecía Tener el castillo de Disney Coleccionando Funkos de Disney Y bueno con Mickey Que pasa que cuando lo vi Dije Es que claro Van a sacar un montón De Funkos de Alicia Tengo algunos reservados Ostras Espero Bueno como son regulares Espero comprarlos Más adelante Y dijo Es que queda demasiado Bien este Funko Para mi colección De Alicia Porque bueno Porque es el sombre De lo loco Y además va dentro De las tazas Que bueno Son las tazas de los parques Disney Pero para mi Es esa escena Que están tomando el té Y lo representa Super bien Porque además Lleva la tetera Ahora lo vamos a ver Lo vais a ver Lleva la tetera Lleva una taza Y está dentro de la taza También existe Alicia Vale De estos momentos Así de los parques De atracciones Pero bueno Por eso no quería yo Embarcarme en esta aventura No me voy A carcomer la cabeza Ni voy a intentar Ir a por ellos En el sentido Si los veo Tengo la oportunidad De comprarlo Los compraré Pero no voy a hacer Las mil y una Para conseguirlos Este estoy súper contenta Realmente Es que mirad Es que bueno Estoy súper contenta De haberlo comprado Es que si no lo hubiese hecho Os digo Lo tenía ahí en las manos Lo vi y dije Es que ¿Qué hago? ¿Qué hago? La verdad Es que es súper bonito Además lo tenían Para colocarlo También en la En la En la En la caja Ahí donde pagas Y cuando lo vi Dije Es que ¿Qué hago? Y es súper súper Es que Me encanta Me encanta Y yo os digo Creo que va a quedar Fantástico Con los fungos Que me tienen que llegar De Alicia Porque yo de Alicia Tengo a Alicia Que bueno Que la estoy viendo aquí Porque la tengo delante Y tengo al gato A Chersai Que es de mis personajes Favoritos Tengo pedido también El Carter Pilar Que por cierto Una información Que creo que os puede Interesar Es que La oruga azul ¿Vale? El Carter Pilar De Alicia La podéis encontrar En Entertainer Toys ¿Vale? Que es una página De De UCA ¿Vale? Desde Inglaterra Cuestión de aduanas Bueno Tener en cuenta Que yo he hecho Varios pedidos Tanto en Popinabox De UCA Como en Zavi Que también viene de ahí Y hemos Hicimos hace poquito Gara Como tres semanas Creo Tres semanas o un mes Que hicimos un pedido También en Entertainer Toys De juguetes para Eileen Porque hacían una rebaja Impresionante en juguetes Y no nos han llegado Ningún problema Es que nada Ni aduanas Ni nos han mencionado Nada Con perdón Entonces Yo creo que Puede ser interesante Para los que no hayáis Podido comprarlo Tanto si es en En Popgoods O en otro sitio Lo podríais encontrar En Entertainer Toys Ahí lo dejo Después Os lo dejo Ya para un futuro vídeo Que voy a hacer No os quiero dar todavía La información Porque No quiero que sea Una información fake ¿Vale? Pero ha encontrado Una página europea Que bueno Hemos hecho un poco De búsqueda con Chris Parece legal Tiene tienda física Es de Grecia Hemos hecho un pedido Si el pedido realmente Nos llega todo bien No tenemos ningún problema Y es realmente Lo que nos han dicho Os haré un vídeo Os daré toda la información Porque hemos podido Comprar fungos Muy, muy interesantes Que están en Popcucha Que a lo mejor Que a lo mejor En otras páginas De Francia Inglaterra O España No están Con lo cual Bueno Para un futuro vídeo Pero primero Dejadme que me llegue Todo bien Para no daros Una información fake Y bueno Vamos con este funko Pobrecito Que lo hemos dejado de lado Bueno pues esto Que me entendéis Porque Chris me decía Bueno es que ¿Qué quieres hacer? ¿No? Si lo quieres No lo quieres Y además es que Siempre le suelo consultar Porque él es como Mi conciencia Que a veces me gustaría Que me dijera Que no me dice que sí Y cuando quiero Que me diga que sí Me dice que no Pero bueno Y estoy súper contenta Os digo No me voy a matar Para conseguirlos todos Porque yo sé Que son difíciles Además hay mucha gente Creo Correccionándolos Pero si me Tengo la oportunidad Como me pasó con este Lo cogeré Porque bueno Es que es súper súper bonito Y ya os digo Me encanta Porque aunque sea De los parques Creo que me va a quedar muy bien Porque me representa Mucho para mí Esta escena De la hora del té Así que bueno Súper contenta Os digo Fue la verdad Es que fue Un día muy chulo En la tienda Vamos allá Vamos a guardarlo bien Que el otro día No me acuerdo Con qué Funko fue Que lo abrí Y se me desmuntó todo Gracias a Dios No le pasó nada Al Funko Pero tuvimos un susto Porque justamente Estas cartas No estaban bien cerradas Que a veces No apretan bien La Las dos caracas Bueno Ahora os voy a enseñar El Funko Que yo tenía Muchas ganas Muchas 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 ganas Y es porque tenemos Todos los otros Funkos Que pertenecen A esta tirada O a esta colección Como le queráis decir Es un Funko de Marvel Viene con una camiseta Y cuando lo vi en caminzo Es que creo que han hecho Una reposición Porque yo cuando Cuando lo compré Pues He grabado Pero no No es entre comillas Muy actual Es de hace unos días Y cuando yo lo compré Solo le quedaba este Que él me decía Que esperaba Recibir Más unidades Entonces bueno Os voy a enseñar El Funko Y ahora me entenderéis Mirad Mirad Que cosa Mirad Tenía tantas ganas De tener Spiderman Os lo digo en serio Hicimos Que los tengo delante Por eso miro arriba Y cuando decimos Esta tirada Que a lo mejor Hay gente que no le gusta Así como los metalizados A veces me tiran para atrás O depende Que edición es glitter Estos me gustaron mucho Estos colores así neón Me encantaron Y Spiderman Era de los que más me gustaban Pero no lo teníamos Y cuando lo vi ahí Y el cabezo Os dije Si para mí Para mí Para mí Por favor Y además ya os digo Creo que me ha costado 4 euros más barato Que Que la Funko Europe Funko Europa Sin contar el envío Porque obviamente Pues también tienes envío Entonces bueno Súper feliz Esta ya M Porque era el último Cuando yo lo compré Era el último que había Y bueno Vamos a mirar Ahora tienen reposición Por eso Pero que guay Como lo abro esto Sin dañarlo A ver Vamos a verlo Por aquí debajo Estoy tan contenta De tenerlo Y bueno En un vídeo anterior Que hice Hubo una persona Que me dijo Que Que sí que Utilizaba Las camisetas Que siempre es el dilema Ese que os planteo El de las camisetas Y que Lavándolas Y todo Que le estaban Aguantando muy bien Que no De momento No las tenía Estropeadas Y es que son Súper bonitas Por eso también Me sabe mal Tenerlas aquí Tal cual En la caja Y es que En la caja Es tan bonita Ay me encanta De verdad Estos colores así Los encuentros Están tan Tan chulos Mirad Mirad Mi Me encanta Vamos a sacar La camiseta Que bonitos Si que es verdad Que yo entiendo Que obviamente Pues bueno Claro Hacen un modelo Porque es que Si tuvieran que hacer Modelo chico Modelo chica Es complicado Pero bueno Me encantaría Un Ay que bonito Es por favor Mirad Yo he visto El Spiderman Este delante Pero mirad Este que chulo Me encantan Estos colores Y mirad Este Spiderman Mirad Lo veis No se si en el video Realmente se aprecia Muy bien el color Que bonito Por favor Mirad Os lo vuelvo a enseñar Mirad Que ya se que con el foco Cuesta más apreciarlo Que bonito es Lo vamos a doblar Lo vamos a guardar Y os digo eh Esta persona que me dijo Me dijo eso Que le aguantaban bien Ahí a las camisetas A mi me da Os digo eh Tengo siempre el miedo Eso de que se puedan estropear Porque a veces Estos dibujos Puede ser que se Al lavarlos Se pelen un poquito Y es un poquito Lo que me El pavor que tengo Pero da pena Porque son súper chulas Realmente Ay por favor Me encanta Me encanta Es que es Ay me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Mirad Mirad Ay por favor A ver Deja la tarjeta Que me estoy poniendo ya nerviosa Me encanta Aparte es que me encanta Todo O sea No sé cuántas veces Voy a decir me encanta Pero La edición de las cajas Con estos colores Me chifla Vamos a decir me chifla Ay Bueno Estos funkos me dan miedo Me dan mucho miedo Y ahora os voy a decir por qué Estas peanas Tan frágiles Me dan mucho pavor Ay por favor Porque esto Estoy segura Que si por mala suerte Se te cae Se rompe Seguro Que bonito es Me encanta Por favor Otra vez me encanta Pero que os voy a decir Miradme esto Que bonito es Que chulo Que chulo Estoy tan contenta Que guay Ya los tenemos todos No sabéis la tabarra Que le di a Cris Porque estaba en Funko Europa Cris que yo lo quiero Que yo lo quiero Y me decía Bueno pero claro Tienes que pensar Que con el envío y tal Y si no ya lo pediremos Cuando hagamos otro envío Y últimamente Tampoco había nada especial Que fuéramos a por él Bueno mentira Fuimos a por Loki Lo que pasa es que Cuando fuimos a por Loki Fuimos a por Loki Pagamos y punto No les estuvimos ahí Pensándolo Y entonces bueno Verlo en cabenzos Dije Ese es la señal De que tiene que ir Conmigo para casa Ay me encanta Estoy super contenta Porque También teníamos Al Carnage Que era de la Funko Shop También lo pudimos tener Y bueno Y los otros Pues los tenemos todos Y me faltaba Spiderman Spiderman Que chuli Decidme si los tenéis Y que os parece Porque yo sé que A veces estas ediciones así Crean un poco de controversia Porque están los que A lo mejor como yo Les encantan Y están los que no Que prefieren Pues los personajes Con los colores Habituales A mi es que Me chiflan Me chiflan Os lo digo en serio Y tengo que hacer una foto De estos Funkos No sé como la haré Pero Es que son tan bonitos Y el Spiderman Me gusta mucho Bueno el Iron Man también Todos Todos me gustan De hecho El Iron Man Era de los que me gustaban Y en el sorteo Que realicé Por los 500 Suscriptores De Youtube Y bueno Los 500 seguidores De Instagram Lo puse de sorteo Mirad Que bonito Y estos serían Pues los Los 3 Funkos Que me lleven Son Super super bonitos Si o no Si 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 Lo vamos a guardar Deciros Que bueno Estoy guardando Y estoy buscando Más Funkos De 10 pulgadas Para el próximo sorteo Que todavía sé que queda mucho Pero tener en cuenta Que todo sale de mi bolsillo No hago colaboraciones Con tiendas Lo que significa Que claro Yo no solo pongo el sorteo Y después la tienda Se encarga de enviarlo No sale todo De nuestro bolsillo Lo que significa Que tenemos que poner el Funko Y pagar el envío Vale Por eso lo preparo un poquito Y tenéis Pues tendréis A Chenron Que ese si Que saldrá en el sorteo Para los mil suscriptores Porque bueno Lo recibí de la suscripción De Popinabox Con lo cual dije Bueno pues va Eso es una señal Lo tengo que poner en el sorteo Tenemos a otro de Disney Y estamos buscando Otro de 10 pulgadas Pues bueno Para que sea más Apetecible para todo el mundo Que haya para todos los gustos Y el ganador Pueda escoger el que más Más le guste Dicho eso Bueno Para más aventuras Como siempre os digo No olvidéis suscribiros A mi canal Darle Mucho 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 Likes a los vídeos Yo todo el apoyo que recibo Os lo agradezco De verdad De corazón Y como siempre os digo No olvidéis Darle a la campanilla Para que os avise Cuando salga un vídeo nuevo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!